Hola, bienvenidos a Mundo Mélix Tenemos la misma ropa y ustedes ya saben por qué Bueno, vamos a ver los videos que estamos grabando Pues porque no sabemos que video hemos grabado Estamos super atrasados En serio, yo creí que nosotros les íbamos a alcanzar a subir todos los videos Pero prácticamente sería un video diario Y nosotros, ¿qué? Dormimos, comer Entonces, pues vamos a ver los videos con ustedes De los que hemos grabado y les comentamos que fue lo que hicimos Porque tenemos un reguero, entonces es una mejor forma para ordenar Vamos a empezar por el primer ¿Qué es esto? Ah, claro, interesantísimo ¿Qué es eso? ¿Una torta? Bueno, YouTube muy malo, cómo va a salir así, puede ponerlo en Facebook No, 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 no En Facebook ¿Qué es la nota que estás esperando su fiel? ¿Te hace torta? Esa escena fue un poco escalofriante Ahora saben por qué le tengo miedo Ay, perdón, ya le perdí un poquito del miedo al gato Mira lo que es hermoso ese gato, es una belleza Ya me acordé, eso fue una reunión que hicimos en mi familia Ah, porque mi tío se estaba grabando Lo sé, fue autorizado para poner todo eso Pero igual está grabado así que tienen que salir Y ahí estaban todos Tu familia Ah, bueno yo ese día no vine porque es que en mi familia también había Están todos nerviosos La cámara los intimida Entonces no creen que yo voy a aparecer por ahí porque no, yo no vine Pero no lo sacas en tu voz Obvio que lo voy a sacar Ah, no Ella es fan número uno Un saludo muy grande para ti Y mira para mis primas Mis primas dicen que vean nuestros videos Entonces a ver si están ciertos Comenten primitas Comenten 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 ¿Y ya eso fue todo? Y ya eso fue todo Y mi papamita de santos dominitos estaba bailando Y yo me caí Bueno, era chévere Fue como si hubiera estado ahí Ahí como se encuentra el gato está jugando con la pelota ¿Esa es una pelota de Icopor? De Icopor, le encanta jugar con la pelota Uy, la picadita de ojo El gato es una absura Lynn ya le está cogiendo cariño al gatito Uy, esa es mi mano No vayan a dañar el gatito con ese nombre, ¿sí? Ay, ya me encanta cuando lo patea por las paticas de atrás Es una locura Lo que pasa es que Buscándole nombre al gato Le encontraron el nombre O sea, mejor dicho Le pusieron igual a mí Es que a Miguel en la casa No le dicen Miguel Ni Luis Miguel Le dicen Ixchel Entonces le dejaron al gato Ixchel Entonces cuando me llaman a mí Entonces uno sabe No sé si me están llamando a mí O están llamando al gato Entonces es una locura Entonces a mi tía estaba diciendo ¿Por qué le pusieron a ese gato igual? Que salió con las mismas mañas que a mí Seguimos con el tercer video Ah, ¿te acuerdas? Esto es cuando fue ella y nada Resulta que días después Nos fuimos a comprar las cosas de Navidad Y, ah no mentiras Tuvimos que hacer un poco de cosas Porque yo tenía que hacer unas diligencias De mi regalo de Navidad Y nos tocó recorrer todo Bogotá Al final del día Nuestra misión era comprar las boletas Para ver Star Wars Porque ya estaban agotadas para el estreno Nos tocaba verla para el otro día Entonces nos les grabamos Todo el recorrido que hicimos por Bogotá Porque en serio fue larguísimo Cogimos como cuantos transmilenios ¿Cuántos transmilenios? ¿Como cinco transmilenios? Y después tú No, fue un día súper, súper largo De todo Cogimos de todo O sea, recorrimos Bogotá De sur a norte De oriente a occidente O sea, fue así En serio Sin exagerar Y entonces Y todo por una justa causa Que después les mostré Y entonces Paramos a almorzar Porque ya estábamos Que nos moríamos del hambre Y ahí estábamos almorzando A veces Y estamos de polis No, ya no es de polis En ese momento no Vamos a comer hamburguesada Y estoy completamente enojado Con Lina Porque me acaba de decir Que no tenemos el presupuesto Es suficiente para ir a IMAX Bueno, les voy a contar rápidamente De ver que Miguel habla creyendo Que ustedes lo saben todo Y es normal Porque es que han pasado muchas cosas Hoy se suponía Que iba a hacer una vuelta Súper corta Yo Y Miguel me iba a acompañar Luego de eso Íbamos a ir a IMAX A comprar las boletas Para la de Star Wars Pero Donde yo iba a hacer las vueltas Me mamaron gallo O sea No, fue horrible Nos mandaron de un lado para el otro Recorrimos Bogotá Y arriba abajo Estamos cansadísimos Y tenemos muchísima hambre Mucha, mucha hambre Ya nos conocemos Todas las estaciones de Transmilenio Todos los buses Que de las rutas Que puedan existir Y lo peor de todo Es que ni siquiera Pude hacer la vuelta Bueno Un poco de cosas Entonces decidimos ir Ahora sí por las boletas Pero ya morimos del hambre Soy un hombre de pocas palabras Somos los más mensos Porque vamos a comprar Las boletas en IMAX Y yo juraba No, los más mensos No, que pena contigo Lina Pero fue tu culpa Lina Porque Lina creía Que IMAX era de Cine Colombia Entonces pues no tenemos Cómo pagar las boletas Pues porque El salto está en la tarjeta De Cine Colombia Y ahora no tenemos Cómo pagar las boletas Pero es que no solamente Nuestras dos boletas Sino que va prácticamente Toda la familia de Lina Que son contándonos Siete personas Entonces ya no tenemos Cómo pagar las boletas O sea Lo peor Lo peor de todo Es no solo eso Lo peor de todo Es que ¿Qué era lo peor de todo? ¿Qué era lo peor? Ay Ay Ya me acordé Lo peor de todo Es que tiene que ser Para el sábado Seguramente ya no encontremos Nada para el sábado En la noche Porque mañana Se estrena la película Exacto O sea la gente Ya compró las del estreno Y los que no alcanzaron Al estreno Ya compraron las del sábado Y las necesitamos Para el sábado Entonces si no ir para el sábado Toca para el domingo Y si no ir para el domingo ¿Qué vamos a hacer? Por todo por última hora Es de Linc Ponerse a correr A última hora Si ustedes dejan todo Para última hora Denle like A este video La dejé prendida Lina La dejé grabando Prendida Qué bola Con razón No empezamos a grabar nada Con razón La batería no alcanzaba A ver qué grabamos Pero ahí se escuchan Mi vecescita de ardillita Vamos a ver En qué momento Miguel se va a dar cuenta Eso es típico De Miguel El guarda La cámara prendida Eso siempre Por eso siempre Se los descarguen No alcanzamos a grabar nada Vamos a ver Hasta el momento Vamos Tres minutos Y todavía no me doy cuenta De que tengo La cámara prendida Tres minutos Sonó la caballera Ahí me va a dar cuenta Que estás grande Tú habías todo eso Lina Sí, estás grande Estamos en un restaurante Que se llama ¿Lo podemos decir? ¿Cincuncuña? ¿Cincuncuña? Sí, va a estar ¿Es una grosería? Esas son esas sonrisa ¿Sí? Somos prensa Exhibidores No, porque solo prensa Exhibidores No nos alcanzamos ¿Verdad que ves? Gracias Gracias, mi amor No ¡Ay, no! No nos alcanzó Rechangos Y ahora Accione Y después De ir A IMAX Y que nos dijeran Que lo sentíamos Éramos demasiado pobres No teníamos el dinero Para comprar las boletas Es que somos muchos Entonces Fuimos a Cine Colombia Yo me imaginaba La refila O sea Algo imposible Porque normalmente Uno va a cine A placer las Américas Y es así De gente Pero no había fila Estaba solo Solo Afortunadamente Estaba bien solo Y compramos las boletas Para el sábado A las 7 De la noche Tal como En mi familia Lo querían Sí, pero Ahora tenemos Una nueva tarea Ya por fin Pudimos comprar las boletas Pero ahora Nos falta una pequeña tarea Y es que La hermosa Lina No se ha visto Ninguna de las películas No, ya me di la 4 Y la 5 Ahorita vamos a ver la 1 Si alcanzamos La 2 Tengo que verme las demás Aunque no creo Que afecte mucho Verlas en desorden Es que ya escogimos Una estrategia Para que ya le gusten Entonces estamos viendo La 4 y la 5 Después vamos a ver La 1, la 2 y la 3 Y después vamos a ver La 6 Para el sábado Ir a ver la 7 Pero el problema Es que tenemos Dos días para ver Cuatro películas Entonces Recúl si me pude Las de Harry Potter Cambio la batería Las de Harry Potter Nos las vimos En una semana En dos días Dos días Casi sin descansar Y fueron la locura Uff Harry Potter Es la bella Entonces vamos a seguir Con nuestra maratona Si Harry Potter Es la ley En dos klein Las familias Lar 0 La La Black La 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 Lalalala